Actualidad CUT presenta la tesis del Congreso de los Pueblos para el más importante evento de la Central de los días 26 de febrero al 1 de marzo de 2024. Esta tesis fue presentada por Edgar Mojica Banegas. Nuestras tesis como Congreso de los Pueblos están a partir de la página 49. Allí esbozamos unos elementos de análisis de política internacional, unos escenarios posibles. Que dependen de la correlación de fuerzas que construyamos como bloque popular. Un análisis de elementos pendientes del debate político para el movimiento social y sindical latinoamericano. Y unas propuestas de análisis para lo que está ocurriendo en Colombia y unos escenarios que pueden desatarse. Y cómo el movimiento sindical, el bloque popular, debe jugarse un respaldo a las políticas del gobierno. Pero también confrontar a un empresariado y un poder terrateniente y político que quiere evitar que esos cambios se den. Y la única forma de avanzar es en unidad y es construyendo movilización desde la base. El Congreso va a permitir construir alternativas de los trabajadores frente al capitalismo, frente a la guerra, frente a los derechos de los trabajadores. Y buscar las mejores formas organizativas que fortalezcan a los sindicatos, al movimiento sindical y a la CUT. Actualidad, actualidad, CUT.